Más de 7 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y otros 48 sindicatos de organizaciones sociales marcharon por las calles de Morelia, Michoacán, para manifestar su rechazo a las reformas estructurales del país como la educativa y laboral. La reforma laboral, la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal principalmente. La marcha que inició en la delegación estatal del Issste pasó por el monumento a Lázaro Cárdenas y concluyó con un mitin en el centro de la ciudad que realizó en el marco del paro laboral de 72 horas convocado por la CENTE este martes al jueves. Pero es un día del llamado a la lucha simbólico por el aniversario de la expropiación petrolera. En el marco de esta movilización, los docentes entregaron al gobierno estatal su pliego de labores que en 60 puntos destaca el apoyo de infraestructura educativa. Región Democrática Popular, Región Pulandio, bienvenidos compañeros. Es un pliego que abarca una cantidad cercana a 60 puntos, pero en donde ponemos énfasis en mayor número de uniformes, de calzado, de útiles escolares, de becas de aprovechamiento, de transportes, de los libros y materiales para nuestro programa de desarrollo. También se informó que en breve Michoacán se sumará al paro indefinido de labores con Oaxaca, Chiapas y otros estados. En Michoacán, el inicio del paro indefinido de labores se definirá la tarde de este lunes en la Asamblea Estatal Representativa. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.